Quiero mandar un saludo muy especial a un amigo que me cae perfecto, se llama Pato, pero somos él y yo uno mismo porque critiqué el pelo de Carlitos. ¡El sobrino, Pato! El de Querétaro. El de Querétaro. Le mandamos besos. Cuídate mucho. Que te mejores pronto. Oigan, sí, los niños se están enfermando muchísimo. Yo tengo a Luciana, mi hija, desde hace dos semanas en casa. Ha estado muy cañón estos cambios de clima. Hay que cuidarnos, abrigarnos mucho. Y hablando de eso, quiero tocar un tema sobre las vitaminas y los nutrientes. Échalo. Que te acuerdas que te conté que se estaba medio desvaneciendo, Luciana. Sí, sí, sí. Fue porque le falta sodio. No está tomando suficiente sal. Pero bueno, de la vitamina esencial de la que quiero hablar es de la vitamina D. Ajá. Y bueno, pues así es. No hay que buscar muchísimas explicaciones porque son absolutamente imprescindibles para nuestra vida. O sea, o sea que sí. O sea. Que si te faltan, pues pueden desencadenar graves problemas de salud. En el caso que les estoy contando de la vitamina D, es tan importante que podría ayudarnos a combatir la depresión. ¿Neta? Por si no lo sabías. ¿En qué viene la vitamina D? Por si no lo sabías. ¿Te da gripa muy seguido? ¿Tienes dolor de cuerpo? ¿Se te cae el cabello en exceso? Por si no lo sabías. Estas pueden ser señales de que tu cuerpo necesita vitamina D. ¿Quieres saber más? Otro de los síntomas es el sudor excesivo. Transpirar es una actividad normal de nuestro organismo. Más si hace mucho calor o acabas de hacer ejercicio. Pero si de la nada notas un exceso de sudor, podrías tener problema con esta vitamina. El dolor de huesos, aunque no lo creas, puede ser otro indicador. Y es que probablemente hayas escuchado que lo mejor para estos casos es el calcio. Pero si tu cuerpo anda bajo en vitamina D, los huesos no absorben tan bien el calcio, teniendo como resultado huesos más débiles. Siguiendo con la lista, también está el cansancio crónico. ¿Eres de esas personas que a media mañana ya te sientes bajo de energía? Puede ser que se deba a que trabajas mucho, te desvelas o simplemente no duermes bien. Pero también puede ser a causa de… Sí, lo adivinaste, a la falta de vitamina D. Sabemos que tomar uno que otro cafecito de pronto te ayuda a sentirte mejor. Pero recuerda que los excesos son malos y no siempre es la mejor solución. Así que si sientes fatiga todos los días, lo mejor es que visites al doctor. Un dato interesante es que la vitamina D trabaja contra la depresión. Una vez que la tomas, libera importantes neurotransmisores como lo son la dopamina y la serotonina, los cuales son responsables de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo. Si quieres consumirla de forma natural, puedes empezar por comer salmón, sardinas, queso, yemas de huevo, hongos, ostras y camarones. Y darte baños de sol de 10 a 15 minutos al día. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.